¡Eje! ¡Pa! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Muévete mami! Voz y sentimiento del Perú, de la cantautora musical ¡China! ¡China! ¡Gamarra! ¡Y con la Orquesta Internacional! ¡La Nueva Orquesta! ¡Perú! ¡Sí o no! ¡Quieres sonoreta! ¡Ahora qué no dirás! ¡Qué no hablarás! ¡Ja, ja, ja, ja! Después de que tanto daño te hicieron Pretente regresar tú a mi lado Dime cómo quieres que yo perdone Tus mentiras y traiciones Después de que tanto daño te hicieron Pretente regresar tú a mi lado Dime cómo quieres que yo perdone Tus mentiras y traiciones Ya bastante daño me has causado Mucho has jugado con mis sentimientos Ya que te di lo mejor de mi vida No supiste valorarlo Ya bastante daño me has causado Mucho has jugado con mis sentimientos Ya que te di lo mejor de mi vida No supiste valorarlo ¡Ja, ja, 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 Después de que tanto daño te hicieron, pretende regresar tú a mi lado Dime cómo quieres que yo perdone tus mentiras y traiciones Después de que tanto daño te hicieron, pretende regresar tú a mi lado Dime cómo quieres que yo perdone tus mentiras y traiciones Ya bastante daño me has causado, mucho has jugado con mis sentimientos Sé que te di lo mejor de mi vida, no supiste valorarlo Ya bastante daño me has causado, mucho has jugado con mis sentimientos Sé que te di lo mejor de mi vida, no supiste valorarlo Y siempre, siempre, confirmaciones Andy, de Andy Quintana Y para mi gran amigo, Alexito Palomino Gómez Siempre, Buraco Balca Lo mejor será para nosotros, que cada quien siga con su propio camino Ya bastante daño nos hicieron, merecemos ser felices Lo mejor será para nosotros, que cada quien siga con su propio camino Ya bastante daño nos hicieron, merecemos ser felices Y nos vamos a la linda tierra de Antalpa Para la pajarca, unfolded asqueria Loyola señora Gloria Chauca Rivera Para Luisa Gómez Ventura ¡Siempre! ¡Siempre por Ranca Pampa! ¡Bailando! ¡Cosando! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Santiagueras! ¡Santiagueros! ¡Con tu artista del momento! ¡China! ¡China! ¡Camarra! ¿O te molestas? ¡Gracias!